Hola y bienvenidos a Bantopiniones, un tren casmas para No More Freaks. A lo mejor se escucha un poquito lejos, a ver, esperamos que ahí se escuche un poco mejor. Eh, bueno, como siempre vengo grabando en el carro. Y espero que no se escuche demasiado el ruido del motor o el camino. El tema que les traigo hoy son un par de aplicaciones que he estado probando. En primera, les quiero hablar de la aplicación de Inbox. Inbox es una aplicación de Google, de hecho es Inbox by Gmail. Es una aplicación que, pues la verdad, yo todavía no le hallo completamente el sentido. Porque viene siendo otra aplicación para Android gestionadora de correo. El único detalle es de que solamente te gestiona tu Gmail, ¿sí? Que sí tiene otros agregados porque he estado probando. Para empezar, esta aplicación podemos descargarla en la Play Store de Google. De Android, pero no nos va a dar acceso a menos de que tengamos una invitación. ¿Se acuerdan cuando Gmail se tenía acceso solamente por invitaciones? Bueno, pues Inbox también es un servicio similar, es una aplicación similar. Solamente por invitación podemos tener acceso. A mí me llegó invitación gracias a un usuario que por medio de otro usuario y así nos fuimos brincando de invitaciones. Uno tiene disponibles hasta tres invitaciones para pasar a alguien más, ¿sí? Entonces, pues se los comento porque igual a lo mejor varios han querido descargarla y no han podido acceder porque necesitan invitación. Yo cuento ahorita con una invitación que voy a regalar. La primera persona que me la solicite ya sea por Twitter, puede ser por Twitter, puede ser en el mismo Facebook o en Google Plus o bien también por Spreaker o en iVox. Ya saben, al final les dejo los métodos de contacto para que aquellos que me oyen por primera vez puedan por ahí solicitarmelo, ¿verdad? Pues bueno, les digo, esta aplicación te gestiona tu correo electrónico, pero tiene una forma muy particular de ponerte el orden de los correos, te los categoriza. Es un algoritmo propio de Google para categorizar esta información. Y a ver, permítanme, a lo mejor aquí va a haber un poquito de zarandeo y de ruido. Pero bueno, esperemos que no se oiga demasiado. Les decía, si por ejemplo, tenemos diversos correos que nos vienen de bancos, nos los agrupa y nos comienza a manejar esa categoría de bancos. Y cuando llegue un correo, pues podemos ver, digamos que nos venga un correo de un cargo que nos hicieron a nuestra cuenta. Y el mes pasado teníamos el correo de la tarjeta de crédito, que era el estado de cuenta. Entonces, digamos que son los dos correos que tenemos, nos los va a agrupar y podemos, con un simple gesto de pasar hacia un lado ese correo, podemos ver el siguiente correo agrupado. También nos agrupa las reservaciones, nos agrupa también, podemos tener citas de nuestro calendario. Entonces, también nos las puede estar utilizando ahí también, nos la puede estar mostrando. Yo la verdad, estuve utilizándolo, pues ya cerca de un par de semanas. Y no me da, no me da un plus que diga, bueno, dejo de usar Gmail, porque a final de cuentas estoy duplicando el servicio. O sea, mis correos también los estoy recibiendo en Android, en la aplicación de Gmail. Y ahora, contimas que la nueva versión de Gmail te permite agregar POP3 y SMTP de correos externos, pues la verdad es que sí me jala más utilizar Gmail. Sí, porque es una sola aplicación y estoy gestionando tres correos. Estoy gestionando, como les comenté en algún trend que has pasado, estoy gestionando mi Gmail, estoy gestionando ahí los correos, el correo oficial para trabajo o currículums. Estoy gestionando ahí mi correo basura, donde me hago suscripciones que no quiero que me estén saturando de spam. Tengo mi correo basura. Ahí los tres correos los estoy gestionando. Entonces, si quisiera yo quedarme con el servicio de Inbox y no estar duplicando información, pues tendría que olvidarme de Gmail y la verdad no lo creo. Sí, aparte de que ahora la nueva interfaz, Material Design que trae, me es muy, muy agradable. También Inbox trae su Material Design de interfaz, pero, les digo, no veo, no veo algo que me haga quedarme con Inbox. Vamos a ver, a lo mejor en las siguientes actualizaciones comienzan a agregarle más cosas. Es un experimento que está haciendo Google. Yo creo que fue la forma en la que, sin trastocar nuestro servicio ya clásico y acostumbrados a como estamos manejando nuestro Gmail, quiso incorporar este algoritmo y para no meternos de ruido, lo está manejando en una aplicación aparte. Como les digo, eso es básicamente lo novedoso que trae Inbox, o sea, este algoritmo para agrupar información. Porque no solamente son correos, les digo, son recordatorios, son notas, son publicidad y demás cosas de nuestra cuenta de Google que puedan estar encajando en una cierta temática. Y así es como los va agrupando, ¿sí? Inclusive promociones, si yo acostumbro a recibir correos de promociones de algo, bueno, ahí me ponen. De compras me las pone también, me las agrupa. Como les repito, tengo una invitación que voy a regalar a aquella persona que me la solicite, la primera persona que me la solicite, por cualquiera de los medios que yo les dejo de contacto. Y bueno, la otra aplicación o set de aplicaciones que estuve probando es la de Microsoft, la de, bueno, se podría decir es Office, el Viewer. Es un set de aplicaciones, PowerPoint, Word y Excel, que ahorita los tiene en fase de prueba. Recordemos que anteriormente para Android ya había lanzado Microsoft aplicaciones de estas, pero eran de pago. Teníamos la posibilidad de descargarlo y utilizarlo, pero solamente eran viewers, ¿sí? Nada más eran visualizadores de los documentos. Ahora los está distribuyendo de forma, en forma beta, y pues si tienen suerte, se registran. Les voy a pasar la información para que puedan solicitarlo. Les puede llegar a ustedes la invitación por parte de Microsoft para probar de forma beta este set de tres aplicaciones, que inclusive no las van a encontrar en la Play Store, porque la liga se habilita, es algo muy curioso, se habilita con el correo de invitación a probar las aplicaciones. Entonces, tenemos que estar primero dados de alta en la lista de testers para la prueba beta, y posterior nos van a mandar las ligas para descargar las aplicaciones. Una vez que uno las descarga, se registra con su cuenta de Microsoft, y ya con la cuenta de Microsoft integrada, uno puede ver los documentos. Es muy interesante porque puede ver los documentos de la nube, que puedan estar en la nube de Microsoft, el SkyDrive, puede ver también los documentos que estén en la nube, en el Dropbox. No he revisado, me imagino que se pueden agregar más nubes. Estaría interesante que también la nube de Google Drive podríamos accesarla, pero al parecer todavía no hay soporte. Ya hay infinidad de aplicaciones, incluso muchas como el Open Office y demás, aplicaciones que nos permiten, incluso Google también tiene sus aplicaciones para Android, que nos permiten gestionar los documentos. Bueno, voy a contestar una llamada, a ver si me aguantan. ¿Qué ha visto? Bueno, como ven, esto es en vivo. Espero no se haya cortado el podcast. No, ahí sigue grabando. Esto es en vivo y, bueno, no quería cortar la llamada. Además, les digo, vengo manejando, se complica un poco el estar, pero pues es parte del show, ¿verdad? Bueno, me quedé en que les comentaba si hay múltiples aplicaciones que sirven para gestionar documentos en Office. Y Microsoft había ya soltado esta aplicación anteriormente, pero era Viewer. Ahora nos permite la parte de edición. Y dirán, bueno, si hay infinidad de aplicaciones, una más y de Microsoft, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Qué ventaja tenemos? La verdad es que sí, está interesante y tiene muchas ventajas. Recordemos que Microsoft tiene sus documentos y formatos y estructura para sus documentos muy específicos. Y aunque mucho se ha peleado en el mundo del software libre para que esos formatos sean compatibles con múltiples plataformas, es verdad que cuando usamos otra aplicación para abrir cualquier documento de Office, tenemos los márgenes movidos, tenemos el tipo de letra no es, el formato simplemente no cuadra, ¿sí? Y cuando estamos hablando de cosas como para algo un poco más de presentación, digamos, hablemos de un documento de Word que necesitamos manejarlo por una presentación, ya no digamos una presentación en PowerPoint, o pues, ¿por qué no un documento en Excel? A lo mejor las fórmulas, queremos que tal cual lo estuvimos trabajando en Word, lo podamos ver en otro programa de Office, y pues la verdad no es así, sí se nos mueven los formatos, se nos mueven las fórmulas, se nos mueve todo. Y yo estuve probando con este set de aplicaciones, y te respeta, puesto que es del mismo Microsoft, te respeta toda la configuración que hayas tenido de formato en tus diversos documentos de Office, ¿sí? Si estuviste trabajando en tu computadora, en el Microsoft Word, ya digamos del 2007, 2009, no sé, o en el más reciente, ahorita no me acuerdo cuál es el Office más reciente que hay, pero te respeta el formato, entonces eso es bastante, bastante, pues, atractivo, y es lo que yo siento que rescato de este set de aplicaciones. Entonces, también les voy a dejar por ahí la liga para que ustedes soliciten su versión, si les interesa, soliciten su versión beta, y con suerte a mí me llegó en un par de semanas, me llegó la versión, me llegó por correo para descargar las ligas, más bien las ligas para descargar las aplicaciones. Las aplicaciones vienen dentro del Play Store de Google, pero la liga es la que te da el acceso, no las vemos normalmente, y pues, obviamente, si estamos dados de alta en el grupo de test, de los beta testers, para estas aplicaciones, al registrarnos con nuestra cuenta de Microsoft, vamos a lograr entrar a todo el servicio completo, y no nada más la forma de visualización de documentos. Pues bueno, estas eran las dos notas que les traía, ya saben, les dejo los métodos de contacto para aquellos que quieran la invitación.